Hola Pacus y Manus aquí GTA 2025 en un nuevo video el cual no serán mods, ni creepypatas, esta vez les mostraré o recordaré algunas que otras cosas que nunca podremos hacer en GTA San Andreas Virgen, es decir, sin mods. Ok reflejaremos algo que alguno de nosotros intentamos alguna vez pero nunca pudimos lograr hacer, en primer lugar algunos jugadores como yo, me incluyo en que intenté pintar un carro con la lata de spray, aunque hace bastante tiempo estaba un Cleo mod muy popular el cual repintábamos nuestro coche con un spray, pero si no tienes el mod pos no más perderemos el tiempo como yo haciendo esta mierda en el 2008 XT. Vale vale la otra cosa que de seguro intentamos y fallamos es querernos unir a los vallas con una vestimenta similar a la de ellos. Pos yo no más pensaba en aquellos tiempos que al vestirme así estos no me atacarían incluso pensaba que podía unirme a ellos X3, cosa que solo podemos con el uso de mods, y pues cuando era la hora de acercarnos a una banda de vallas moríamos en el intento jojojo. ¡Vayese a la verga que no eres lo suficientemente negro para entrar en los vallas! ¡Vayese a la verga usted jajaja! ¡Ajojojojojojojojojojojojo! Bien, otra vaina más es cuando CJ recibía llamadas nosotros queríamos sacar el celular cuando se nos diera la puta gana, aunque no fue así, solo tenemos opción de sacarlo cuando recibimos una llamada de algún colega para encargarnos una misión, y tuitó como todos unos pendejos en el 2008 pulsando un vergaso de teclas para sacar ese pinche celular de la era de los dinosaurios que tenía CJ, a por cierto lo reemplace por un iPhone XTD. Suena estúpido pero por otra parte quisimos estar en la cárcel en San Andreas, una cosa más el cual muchos esperábamos que una vez nos arresten esperaríamos estar dentro de la prisión pero no, estábamos fuera de ella habiendo cumplido ya la condena. Aunque yo puedo entrar con mods por robarme una bicicleta al inicio del juego. Tener un café caliente con cualquiera de las novias de CJ, esta opción estaba disponible en las primeras versiones del San Andreas pero fue eliminada por el contenido obsceno, solo lo podríamos usar con el mod Hot Coffee, más de uno intentó activar esa cinemática no por muriendo en el intento quedando todo censura no más escuchándose gemidos de la elfa XT. No mientan algunos de nosotros quisimos llegar al puto espacio exterior volando con un pinchecito caza fracasando en el intento así como ella no te amó pues así, gracias a los límites del mapa el jodido avión cae como nepe después de tu sabes qué. Ja 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 mierda el teclado me ha dejado de funcionar maldita sea mi computadora de mierda hará que muera de verdad en el intento. No me digan que en esta misión de caca donde tenemos que matar a un gruco con una katana no intentaron tripular este titanic? Ja ja, pues yo si, intenté buscar un marcador rojo o iba presionando teclas a ver si podía conducirlo, cosa que es imposible, a menos que lleguen los mods vergas. Llegamos al mundo acuático, a poco no trataron de tocar algún animal del mar pero sin éxito alguno, ya que si nos acercamos a cierta distancia a ellos estos huirán rápidamente y así nunca podremos tocarlos, a menos que sea el pinche megalodonzote, es si le tocaremos la panza ya cuando nos haya comido a la verga XT. Lo siguiente que nunca podremos hacer y es hasta más perturbador es sobre, ¿se recuerdan aquellos camiones de helados conducidos por un payaso en la playa? Pues acá en las payasadas del desierto tenemos un camión de esos aparcados, lo más extraño de todo es que no podemos nunca hacer compras a este camión que al parecer es de helado, ni cuando esté el payaso atendiendo el camión, por mala suerte me salió el camión vacío pero de ninguna de las dos formas se puede comprar. Vean que al perrero que está justo al lado si podemos comprarle comida con normalidad, se rumorea que ese camión vende cierto tipo de drogas más no helado. Delicioso, es hora de continuar con esta mierda. Vale la siguiente cosa que no podemos hacer en el juego es entrar a la amunación por primera vez e ilusionarse con todo el armamento que se veía en los mostradores, cuando solamente podíamos comprar muy pocas armas en comparación con todo lo que se veía, joder ni ella mete ilusión a tanto como en la amunación. También por acá detrás de la cola de este viejo marica tenemos gran variedad de armas que ni existen en el juego a la verga. Like si me parezco al meme del pelado pervertido. Para aquellos que iniciaron San Andreas en la Play 2 o Xbox tenían opción de jugar de a dos jugadores, en algunas ubicaciones secretas del juego estaría un ícono de dos personas color rojo lo cual se iniciaría el modo dos jugadores, bueno aquellos jugadores que luego jugaron el San Andreas en PC entraron a algunos de estos sitios estratégicos sin haberse encontrado aquel ícono para dos jugadores. Acá un ejemplo de como eran los íconos y el modo dos jugadores, la calidad era de esperarse en un video más viejo de tu y con música de Linkin Park a fondo XD, pues este era el ícono para aquellos que no lo sabían y la elección de personajes. Y bien, esto es otra cosa más la cual no podemos hacer en PC, jugar a dos jugadores. Algo que si creo que todos lo hemos hecho muriendo en el intento es tratar de llenar nuestro tanque de gasolina pero ninguna opción nos ha dado el juego, ni un marcador rojo, así que nos queda alargarnos a la verga. Aunque hay muchos mods para esto los cuales he usado pero a mi parecer le veo menos importancia que una muerte de Grilin en estas alturas. Prosigamos perros. Ok hijos de fruta lo siguiente que no podremos hacer jamás en esta vida a menos que sean con los putos mods es comprar en un 247 o mercado, a pesar de que veíamos un montón de alimentos como pizzas y carnes alguna vez hicimos el intento de comer en este lugar o hacer una compra pero a ausencia del marcador rojo para hacer una compra morimos en el intento. No creo que exista algún mod para comprar en estos supermercados al menos que salga un héroe sin capa en los comentarios XD. Como todos antes de irnos le dábamos una vergüisa a este man y nos íbamos como si nada jajaja. Comprar drogas a un camello, tampoco podemos, lo intentamos alguna vez pero CJ es uno de los pocos personajes de la saga GTA que no consume drogas por lo que tenemos dos opciones en contestarle, negar de buena forma o negar de mala forma. Y por último terminábamos matando a este drogata quitándole el vergaso de dinero que tenía XXX de debe. Intentar reclutar cientos de groves street families para hacer una guerra contra otra banda o para invadir un territorio por lo que solo podemos reclutar 7 putos hijos de fruta nada más, teniendo expectativas de unos 15 o 20, imagínate como sería invadir territorios con un grupo de 15 hombres, por esa razón esto fue descartado ya que reclutar demasiados hombres haría muy fácil el juego al conquistar territorios, además no sería de muy buena idea ya que en un carro no más podemos llevar 3 hombres, así que esto no lo podemos hacer tampoco sin el uso de mobs, llevar la cantidad de miembros de la banda que queramos. También tenemos este famoso lugar el cual jamás podríamos montar en el joder, solo en el puto GTA V. Como podrán apreciar ni siquiera se mueven, está estática, por el año del juego obviamente. Si, yo también me colocaba en sitios estratégicos para poder subirme en esta rueda, incluso dar saltos para entrar pero la mierda esta ni siquiera se mueve pero aún así intentábamos jaja. No solo la pinche rueda de la fortuna sino también que no podemos morir, un clásico XD, suena estúpido pero es real perros, no podemos morir ni aunque lo intentemos miles de veces en este juego, ya que siempre apareceremos en la entrada de un hospital, como si los médicos hubieran sanado nuestra heridas de un misil en la cabeza XDD. Oye moto de mierda ¿te recuerdas de Roger? No, ¿qué Roger? El que se monta encima de ti y te coge. Además tampoco podemos cazar, si, en los inicios de San Andreas muchos pensaba que era posible la caza, por el gran tamaño del bosque y por el rifle llamado, rifle de caza, si es este que tengo acá, pero no se pudo chicos, ya que este bosque está más solo que tú cuando te dejan caza sola, valga a la redundancia la puta madre. La última cosa por hoy que no podemos hacer ya se habrán de imaginar jajaja, es seguir al maldito tren joder, esta misión de mierda todos la fallamos alguna vez patus, por eso les digo, sigan el maldito tren ya que si no está gorda marica les insultará que no siguieron el maldito tren. Mierda, si que no se puede seguir ese maldito tren jajaja. Bueno patus hasta aquí llegamos por hoy, espero les haya gustado esta serie, si tienen algo que decir házmelo enterar, déjamelo en la caja de comentarios, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido verga, les recuerdo que abajo en la descripción estarán mis redes sociales, a veces publico monos chidos, pues se despide CJ y su amigo GTA 2025, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!